La constancia Yo veo que a veces se elogia de un artista la constancia. La constancia no es un artista. La constancia de sus ideas es despreciable. No es interesante que alguien sea constante de sus ideas en el arte mientras va pasando el tiempo, mientras el mundo está cambiando, mientras todo está en una fluctuación y en un entrechoque maravilloso, fractal de energía. Prueba el fuego. Prueba el fuego. Prueba el fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video